¡Bien y bien y bien mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a Magic Vlog TK. Hoy os traigo mazo de histórico. Hemos hecho una pequeña pausa con lo que os prometí que íbamos a hacer, que era traer todos los tier 1 de estándar, todos los tier 1 de histórico y por último los tier 1 de alquimia. Pero es que realmente surgieron algunos mazos nuevos de alquimia, que los he a perder tiempo y que los pudieses ver lo antes posible. Así como digo, retomamos. Ya vimos un mazo de histórico tier 1, que fue la Sega Sniahumans, que a la gente le gustó mucho, estoy muy contento por ello. Y hoy vamos a ver otro de los mazos potentes de histórico, que es Jeskai. Jeskai hay diferentes versiones. En el fondo siempre es un mazo de control. Jeskai Control, en este caso no es Jeskai Control puro, sino que es Jeskai Creativity, por la creatividad indomable, que es la carta estrella del mazo y es la que le da nombre. Pero vamos, en general, los mazos rojo-azul-blancos de control en sus diferentes versiones, más controleras, menos controleras, más de combo, como podríamos decir que es esta versión. Pero en el fondo, la estrategia es la misma. Permitir que la partida se alargue lo máximo posible para intentar ganar con grandes criaturas o con grandes jugadas, con cartas de mucho poder. Bueno, la creatividad indomable. El mazo tiene que poner en mesa varios artefactos o criaturas, ¿de acuerdo? Para que normalmente cuando llegas a 5 de maná, por ejemplo, o bueno, con 4 de maná ya puedes, ¿vale? Con 4 de maná buscas una criatura en tu mazo, ¿vale? Rompes un artefacto que tengas o una criatura que tengas. Ahora veréis que hay muchas formas de tener criaturas y artefactos en este mazo. Y te buscas una emisora de serra. Porque no es que te la busques, es que es la única criatura que llevas en todo el mazo, ¿vale? Con la creatividad indomable buscas criatura, ¿vale? Del top del mazo. La única criatura que llevas es emisora de serra, que por 7 nunca la vas a jugar pagando el maná normalmente, ¿no? Por 7 es un 7-7 vuelas, brutísima, pero lo más importante es su habilidad. Cuando entro en juego, eliges un tipo de carta, ¿vale? Pues tanto tú como la emisora de serra y las criaturas que controlas, por tanto, ganan protección contra ese tipo de carta. Hay ciertos mazos que no pueden quitarse de eso del medio, ¿no? Por ejemplo, los mazos de criaturas, mazos exclusivamente de criaturas. Tú dices criatura y entonces ganar protección significa que no recibes daño de esas fuentes, que no puedes ser objetivo de esas fuentes y por tanto, como digo, muchas veces hacer emisora de serra contra ciertos mazos es victoria automática. Normalmente diremos criatura, pero si jugamos contra un mazo de control es probable que nos interese decir instantáneo o decir conjuro o, bueno, dependiendo de la situación. De todas maneras, como podéis decir, como podéis pensar, ¿no? ¿Esa es tu única baza para ganar las partidas? No, realmente solamente es una de las bazas que tiene el mazo porque, como digo, es una Yeskai de control. Puedes intentar jugar a que la partida se alargue y acabas ganando pues por pura ventaja de cartas simplemente con las dos copias de Magma Opus que lleva el mazo, que por cierto, son útiles primero porque es una carta súper poderosa, cuesta muchísimo de jugar 8 de maná, pero es instantánea. Al final acabas jugando en este tipo de mazos, pero lo importante es que la puedes descartar de tu mano para poner una ficha de tesoro, que es un artefacto. Ya tendríamos el primer artefacto que podrías destruir con esta creatividad indomable, ¿no? Bien, luego tenemos también tifón de tiburones, un par de copias. Tifón de tiburones gana partidas por sí mismo. Si lo juegas como encantamiento, vas a tener ya un flujo incesante de criaturas. Y si lo juegas ciclándolo, pues vas a poner ventaja de cartas. O sea que es otra forma de ganar partidas, ¿no? Y por último, tenemos también la idea de la posibilidad del poder de Mythics para rejugar desde el cementerio. Pues por ejemplo, ese Magma Opus que se nos fue antes del cementerio y ahora pues podremos rejugar por solamente 4 de maná. Y además, ojo que no se nos olvide que se puede sobrecargar por 8 de maná. Lanzas todos los hechizos de instantáneo de conjuro de tu cementerio y no es difícil llegar a 8, más que nada, porque además tenemos también propinas inesperadas que ponen dos fichas de tesoro muy importantes. Primero, por la aceleración de maná que nos van a dar y además también por la creatividad indomable, ¿no? O sea, funciona muy bien en este mazo. Esta carta, a lo pronto, se ha convertido en una carta muy importante en Magic. Bueno, continuo. Es un mazo de control, ¿vale? Entonces lleva muchas herramientas defensivas. Herramientas defensivas como por ejemplo, 3 copias de riesgos de campo punzante, que también se pueden jugar como tierra, así que perfecto. Pacto de negación, un counter que solamente cuesta 0 de maná, está muy bien. Luego tienes que pagar 5 al siguiente turno o pierdes, pero bueno, te puedes salvar en el turno en que intentas combar, haces, bueno, te proteges con ese pacto de negación, asegúrate de tener 5 de maná para el siguiente turno porque si no pierdes automáticamente, claro. Luego llevamos también de defensa, Profecía del Fuego para matar criaturas rápidas o manipular un poquito el mazo o, bueno, cambiar alguna carta de la mano. Iteración expresiva, excelente, roba cartas, golpe de justicia como removal, una copia además de golpe de justicia, podéis meter otros removals, esta es una buena opción, mata con prácticamente cualquier criatura de formato, por grande que sea. Color de los dioses contra criaturas pequeñas y Dictado de Prismari que también vuelve a ser una carta muy importante en este mazo porque puede poner ficha de tesoro, que es un artefacto, hace 2 daños a cualquier objetivo, robas 2, descartas 2, destruyes artefactos, la verdad es que el listado de Prismari con esta versatividad que tiene es tremendamente útil y una gran elección para el mazo como os estaba comentando. Y por último, carta que no he comentado porque no es ni defensiva ni ofensiva, bueno, un poco de defensiva puede tener, es dura realidad, una carta muy tonta, pero por un solo azul pones 2, 2 cosas en mesa, pones una ficha de pista, que es un artefacto, y un cangrejo, que es una criatura 0-3. Puede ganar algún bloqueito, o sea, puedes hacer algún bloqueito con él y ganar algo de tiempo contra mazos de criaturas, pero lo importante es que con solo esta carta puedes hacer una creatividad indomable y buscarte fácilmente, pues, 2 emisarias de serra y a lo mejor con una nombra es instantáneo, con la otra nombra es criaturas y el rival, pues a lo mejor ya no puede ganarte la partida, ¿no? Sencillamente. Así que realmente una carta que parece muy tonta, pero realmente muy buena. El mazo tiene mucha manipulación de biblioteca y no penséis que, oh, qué pocas opciones tienes, realmente tienes pocas win conditions, pues podrías decir que tienes 2, 4 y 3, 7 win conditions y si se te las anulan, pierdes la partida. Pues no, porque al final esas 7 win conditions son más que suficientes. Estaba mirando el tema de las tierras, no voy a comentar todas las tierras que lleva el mazo porque lleva, como veis, muchas, muchas tierras, 1, 2, 3 de cada, todas las tierras dobles, rojas, azules, blancas que puedan ser relevantes en este tipo de estrategias y ya digo, bueno, debajo del vídeo en la descripción, como os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, pues ahí podréis mirarlo más tranquilamente y todo eso, no voy a hacer mucho hincapié en ello. Así que vamos a probar el mazo, vamos a jugarlo. Este mazo lo jugué mucho, hace mucho tiempo, hace meses que no juego el mazo, ¿eh? Hace meses que no juego Jeskai de control en histórico, así que vamos a ver si no meto mucho la pata. Bueno, vamos a ver, esta mano tiene un problema y es que saliendo el rival es demasiado lenta. Voy a correr el riesgo de quedármela, pero ya digo, si el rival sale muy rápido, sale con muchas criaturas, lo vamos a pagar, ¿no? De momento, Pantano, Gast, Edionda, la buena noticia es que la Gast, Edionda, no es precisamente una criatura demasiado agresiva, o sea, pega muy poquito, podemos estar tranquilos, pero si ahora le da continuidad a su salida con otra criatura que pegue dos o tres, vale, bien, perfecto, estamos entonces bastante mejor de lo que yo pensaba. Correcto, voy a jugar tierra enderezada para poder hacer profecía del fuego a alguna hipotética criatura que jode ahora y ya estoy más tranquilo. Una vez que el rival no ha salido súper agresivo, podemos empezar a hacer nuestras cositas, ¿no? Ahora en el siguiente turno, me gustaría hacer la iteración expresiva de tercer turno, de cuarto turno la propina inesperada y ya veremos si encontramos algo chulo para este poder de Mythix. De acuerdo, podría haberlo hecho antes de atacar y le habría dado más uno de ataque a la Gast, Edionda, no sé muy bien por qué no lo ha hecho. Supongo que, bueno, vamos a volver la Emisar de Serra, es una carta que no quieres tener en mano, la quieres en el mazo, para poder ponerla en juego con la creatividad indomable, claro. Vale, pues tenemos el doble rojo para el siguiente turno, lo que aún no tenemos es blanco, bueno, vamos a hacer, tengo muchas tigras en mano, pero bueno, iteración expresiva, en mano nos vamos a poner esta, por ejemplo, vamos a devolver otra vez la Emisar de Serra, por cierto, importante que no lo comenté en el deck tech, es que la Emisar de Serra, si te la robas, lo que tienes que hacer es devolverla al mazo, ¿vale? Por eso llevas también, por eso digo, no lo comenté, llevas una carta como es Profecia del Fuego que te ayuda en ese sentido. Es una criatura que no quiere robarte realmente. Bueno, pues este turno yo creo que podemos permitirnos... Yo creo que podemos permitirnos el ataque del rival, ¿de acuerdo? Y vamos a dejarle hacer, a ver si juega más criaturas, podemos bajar a 10 o 12 bebidas sin problemas, lo que quiero hacer es la propina inesperada, más precisamente con tantas tigras que tenemos en mano, lo vamos a agradecer bastante, ¿no? El mazo del rival es un mazo de zombies que no ha salido fuerte, al final se ha robado 5 tierras, ha jugado 2 criaturas, la gaste de onda es buena, pero el de voto de Irina es un poquito mediocre. Y bueno, como podéis ver, pues tenemos 4 y 2, 6, más la tierra de turno 7, de hecho acabamos de robarnos la creatividad indomable, con la cual podríamos romper las dos artefactos, de esa manera, justo 5, rompemos los dos artefactos y nos buscamos dos semisales de serra y ponemos en juego. A una le daremos protección contra criaturas para que no nos pueda matar pegando con criaturas y a la otra le daremos protección contra instantáneos, supongo. Esperemos que no tenga un removal que sea conjuro, por poder puede tenerlo, una que diga instantáneos y la otra que diga criaturas. Así que ahora mismo, no me pueden hacer objetivo ni a mí ni a mis criaturas instantáneos, ni criaturas, ni hacen daño, digamos. Criaturas ni instantáneos, ni a mí ni a mis criaturas. Muchos mazos no pueden salir de esto. Él sí podría salir si tuviese algún anticriaturas que sea un conjuro. Este turno, en lugar de haberme arriesgado de esta manera, podríamos haber hecho colar a los de esos tranquilamente, van a matar a sus dos criaturas y ya está. Bueno, este mazo en particular, el rival contra el que nos estamos enfrentando, pues no lleva un mazo súper competitivo, como estáis viendo. Si puso un mazo de zombies bueno, no sé, es que ni siquiera es zombie este bicho. Bueno, damos una maestra a los zombies. Si puso un mazo de zombies bueno, habría hecho... ¡Ay, boah! Sangre en la nieve. ¡Guau! No me esperaba algo así, pero para nada, ¿no? Totalmente inesperado. Lo que os comentaba antes también el deck test del mazo. Me da igual, totalmente, ¿no? O sea, es decir, es totalmente irrelevante que el rival haga eso. Con el golpe de justicia no matamos al devoto de Liliana. Jugamos tierra girada, pasamos turno, podemos matar a alguna criatura que juegue con esto, o es si no esperarnos a nuestro turno y hacer la colora de los dioses. Va a ser colora de los dioses lo que juguemos. Bueno, este hay que... Este hay que matarlo ahora. Con la colora de los dioses no se muere. Vamos a matarlo ya. Con el golpe de justicia matamos al adversario podrido y ahora en nuestro turno pues hacemos colora de los dioses. Tenemos 6 de maná, séptima tierra, colora de los dioses y al siguiente turno, octava tierra, poder de Mythix rejugando todo el cementerio. Qué lástima no poder hacer esto ahora, pero es que estamos obligados yo por hacer colora de los dioses porque es que si no nos mata, o sea, nos quedan solamente 10 heridos. Jugamos tierra de turno. No voy a hacer el poder de Mythix. Como digo, tampoco voy a ciclar el tifón de tigrones. Mi plan sería jugarlo como encantamiento y ganar. ¿Veis lo que os digo? O sea, a veces este mazo pues te matan las emisarias. Ya nos han muerto dos, nos queda una en el mazo. Es una monoblack de control, digamos, o de zombies. Es que es muy raro que el rival lleva criaturas agresivas de coste bajo, zombies y luego sangre en la nieve. Últimamente me está pasando mucho esto. Gente con cartas que no encajan mucho en la estrategia y me están pillando por sorpresa. Vale, como el rival no ha jugado nada, me lo puedo tomar con calma. Vamos a jugar esto como encantamiento pagando 6 y ya haremos el poder de Mythix el siguiente turno, además poniendo un montón de criaturas en mesa. Tiene 4 cartas en mano. ¿Os imagináis qué es lo que tiene en mano? Pues un montón de anticriaturas, claro. No va a ser un poder de Mythix demasiado bueno, pero lo voy a hacer igualmente. Pagamos 8, el coste de sobrecarga. El coste del hechizo es 4. La sobrecarga es un coste adicional o un coste alternativo. El coste del hechizo sigue siendo 4, como veis, por eso hemos puesto un 4-4, que nos lo mata gastando un acto desalmado. Por tanto, mi miedo era que tuviese una segunda sangre en la nieve y me matase todos los bichos. Pero parece que no va a ser el caso. Por cierto, he cometido un fallo y es que ha jugado tierra antes de no tener que haber hecho, claro. Y estos ni los voy a jugar. No puedes pagar. X es 0, ¿vale? Si lo juegas gratis el hechizo. Y la otra no tiene sentido que la juegue. Prefiero que se quede en el cementerio y no exiliarla, ¿no? Pero como digo, estos hechizos sí tienen coste. Coste 4, coste 2, así que sí ponen los tokens. Un poquito mal los robos, sinceramente. Y, uy, una misera de serra. La podemos jugar desde la mano. Vamos a volver a la mano, o sea, vamos a poner en la mano la propina inesperada. Vamos a volver al mazo la misera de serra. Y vamos a jugar la dura realidad. Con la cual ponemos otra fichita 1-1 en este caso. Y, bueno, como podéis ver, si no matas con las emisarias de serra, pues matas con tipo de tiburones y si no, pues con el magma opus. Gineto homicida, ¿de acuerdo? No significa ya casi nada a estas alturas. Y pasamos turno. Podría hacer la iteración expresiva, pero me voy a esperar al siguiente turno. Tenemos otras dos tierras a mano. Hemos tenido una mala suerte con los robos de las tierras, ¿no? Muchas tierras. Uy, cada jugador sacrifica una criatura. Creo que va a sacrificar esa, el 0-3. Sendra inocente. El rival juega una monoblac de control de estas que lo mismo a ciertos mazos les ganan, ¿no? O sea, tipo, por ejemplo, elfos o goblins. Lo que les falla, yo creo es, o al menos no le han salido, a Quita Cartas, que llevase confiscar pensamientos o cosas de ese estilo para poder, digamos, enfrentarse a los mazos de control con algo de solvencia. El rival ha hecho bien en rendirse porque fijaos que ahora venía ya magma opus y ya con ese magma opus game over total, ¿no? Le podríamos matar el Gineto homicida que tenía. El hechizo cuesta 8 y ponemos un 8-8 que vuela y prácticamente ya en un ataque más estaba ganada la partida. Bueno, vamos a jugar en la segunda partida. A ver si nos toca un rival con un mazo un poquito más competitivo para ver un poco más la idea de la de Sky Creativity. Ha sido raro que nos pudiese matar las dos emisarias, pero claro, no conté, lo de siempre, ¿no? Que un mazo de criaturas llevase anticriaturas masivos para matarse sus propias criaturas. Y nunca lo esperéis, ¿vale? Porque, sinceramente, en un enfrentamiento de verdad contra un jugador bueno o real, pues normalmente no lo va a hacer. Normalmente no va a llevar ese tipo de combinaciones de cartas. Al menos no de base, ¿eh? De banquillo pueden tener algún sentido para pillar por sorpresa al rival, pero no demasiado. Vale, vamos a ver, la mano está bastante bien. Tenemos... Como no sé a qué me enfrento, siempre me da un poco cosa jugar esto como tierra girada, pero lo voy a hacer... Lo voy a hacer porque tenemos de coste 2 una profecía del fuego. Y creo que va a merecer la pena. Verde blanco. Creo que ya sé a qué nos estamos enfrentando, probablemente. Probablemente nos estamos enfrentando a una verde blanca de humanos. O, en cualquier caso, una verde blanca de criaturas con compañía reunida. Recibe... Vale, es un mazo de ganar vidas. No suelen jugar recibimiento de Hany. Al menos no los mazos que son competitivos. Pero... Puede ser... Vamos a matarla ya, que no quiero que gane muchas vidas. Y voy a quedar una tierra, ¿verdad? Que hemos robado demasiadas. Joder, otra tierra. Y está bien este dictado prismari. Me gusta verlo ahí. Ya digo que... Que no tiene por qué ser malo el mazo del rival, ¿de acuerdo? Recibimiento de Hany no se suele jugar, pero al fin y al cabo es una carta que funciona bien en ese mazo. Veterano Lunarca, otra opción buena. No es tampoco 100% habitual. Y podemos usar el dictado prismari para matar uno de ellos, ¿no? Pero creo que no lo voy a hacer. ¿Sabéis por qué? Porque llevamos bastante remóbalas. Entonces, bueno. Voy a poner ficha de tesoro y a robar dos, descartar dos. Pues menos mal que hemos hecho lo de robar dos, descartar dos. Porque de verdad... Que esto es un desastre. Solamente hemos robado tierras esta partida, prácticamente. ¿Vale? Y luego, a saber, habría descartado el... El poder de Mythics. Pero uno no puede saberlo todo. De manera, lo podemos llegar a jugar pagando 8 sobrecargado, ¿no? De hecho, lo podemos hacer, probablemente. Aquí hay otra cuestión. Y es que llegué a ganar muchas vidas y se me puede ir de las manos la partida, ¿no? Esperemos que no llegue a ocurrir eso. Podríamos haber ciclado esto, poner un 1-1 y haber hecho un bloqueado, pero no merece la pena. Tenemos 4, 5... Voy a ciclar esto. Bueno, ciclar. Poner ficha de tesoro. 6 de maná. Más maná de turno serían 7. Nos robamos la emisaria de serra. La cual podemos jugar porque tenemos 7 de maná, pero no lo voy a hacer. A ver... Quizás... Lo que sí vamos a hacer es... Uf, podríamos simplemente ciclarlo. Voy simplemente a ciclar el tifón de tiburones el siguiente turno. A ver si encontramos la octava... Bueno, la sexta tierra, que sería nuestra octava maná. Para... Creo que voy a bloquear. Ciclo, ponemos un 3-3. Y así bloqueamos uno de los dos veteranos lunarcas, para que el rival no pueda ganar demasiadas vidas. Estos riesgos de campo punzante habrían estado bien este turno para jugarlos como tierra girada. O para matar un veterano lunarca y exiliarlo, ¿no? Y que no pueda rejugarlo, como estoy viendo, desde el cementerio. Parece que el rival lleva un mazo muy malo, que la partida la tiene más ganada, pero ni mucho menos. Ahora te hace compañía reunida y te puede dar la vuelta completamente a la partida, ¿no? Vamos a ver. Esta mascota es muy graciosa. Más que el dragoncito. Vale, esa parada prioridad como que el rival está pensando si hacer o no hacer algo más. Seguramente, emisaria de serra a criatura, signifique que el rival ya no nos puede ganar, ¿eh? Probablemente todo lo que lleve en su mazo son criaturas. Vale, no llegamos, no llegamos. Así que simplemente... Me voy a quedar enderezado. Vamos a pasar el turno, me voy a quedar como bloqueando. Mi plan es matar cosas. Como por ejemplo, este veterano de un arca, que se exilia, gana la vida. Pero la gana antes de que entre Trelasarra en mesa. Gana vida, por tanto, Trelasarra crece y hace adivinar uno. Le vamos a dejar adivinar uno. Y después se la mataremos, esa Trelasarra. Me da un poquillo de miedo que tiene 28 vidas y ciertas cartas de ese mazo mejoran cuando llega a 27 vidas. Vale, vamos a volver a matar a... Vamos a matar a Trelasarra. Voy a devolver al mazo la emisaria de serra a ver si nos da tierra y podemos hacer el poder de Mythics. Efectivamente, por fin lo tenemos. Y aquí es donde ya la partida... Uff. Voy a pedir mana blanco para tener triple blanco. Poder de Mythics sobrecargado. Es decir, podemos jugar todos los instantáneos y conjuros del cementerio gratis. Este que va aquí. Este que va... Ahí. Daño y tesoro a él. El Magma Opus, todo a él. Le giramos un par de tierras. Vale, ponemos el 4-4. Los ricos de la bombuzante a él. Y esto, pues, no lo hacemos porque ya hemos gastado todas las cartas. O sea, ya hemos... No hay objetivos legales, ¿no? Para esa segunda profecía del fuego. Por cierto, el Magma Opus nos va a derrobar dos cartas. Que no lo he tenido en cuenta para el dictado Grismari, ¿no? Nos podemos descartar algo. Yo creo que si nos descartamos la dura realidad no va a importar. Bueno, descartar, devolver el mazo para robar otra carta distinta. Y, bueno, pues, aquí ya la ventaja de cartas, como habéis visto, es totalmente abrumadora. Le quedan dos cartas en mano. Te puede hacer compañía reunida y te puede poner en problemas todavía a estas alturas. Esperemos que no sea el caso. Puede que haga compañía reunida ahora. O sea, que tranquilos. Que aún hay tiempo. Ahí me he equivocado. He hecho mis clics. O sea, he hecho doble clic sin querer muy rápido. O sea, quería hacer un clic y el dedo se me ha ido y he hecho dos clics. Entonces, le voy a hacer mi fase principal, yo creo. No, no, vamos a saber qué hacer. Por tener información antes de que acabase el turno. Vale, pues un Elliot no va a cambiar nada. Y, bueno, al final hemos jugado un par de partidas y en ninguna de ellas lleva fantasma de la ruina. Lo cual es relativamente normal. Por cierto, este fantasma de la ruina no hace nada. Porque no se carga fichas. Y lo único que tenemos son fichas. De hecho, tenemos tres fichas. Sí, le pone un contador más uno más uno porque ha ganado vida. Pero ahí está, ¿no? Nada más. Aquí descartamos la tierra que nos sobra. Robamos dos cartas. Ponemos dos fichas de tesoro. Eh, no es la gran cosa. Vuelvo a repetir. Me voy a descartar en este caso de iteración expresiva. Robamos dos cartas. Dos fichas de tesoro más. Vale, la creatividad indomable. Perfecto. ¿Cuántos emisores de serranos quedan en el mazo? Quedan las tres. Así que, bueno, vamos a... Vamos a hacerlo bien, ¿no? Necesitamos... Uno, dos y tres. Vamos a poner las tres emisores de serra, ¿vale? Queremos romper esto, esto y esto. Vale. Y pagamos automáticamente. Con seis de maná. Ahí está. Entonces ponemos tres emisores de serra en mesa. Ahí está. Una va a decir protección contra criaturas. La otra contra conjuros. Y la otra contra instantáneos. Creo que nunca había puesto tres emisores de serra a la vez en mesa. Entonces ahora mismo ya está totalmente controlada la cosa, ¿no? Lo único que podría matarnos alguna de las emisores de serra sería encantamientos, ¿no? Porque el rival, al ser un mazo verde-blanco de estos, podría llevar luz de destierro o algo así, encantamientos o artefactos incluso que pudiesen matar. Artefactos es más improbable que tenga algún artefacto que pudiese interactuar con esto. Protección contra criaturas, ya digo, protección contra conjuros, protección contra instantáneos. Significa que no te pueden hacer objetivo, que no puede recibir daños, que no te pueden bloquear. Por cierto, también que no lo dije en ninguna de las otras ocasiones anteriores. Y bueno, al final, bueno, los dos mazos contra los que nos hemos enfrentado tampoco es que fuesen muy buenos, sinceramente. No han hecho nada, ni el anterior ni este. Y tampoco me importa demasiado porque yo quería que vieses un poquito el mazo. No lo tenía yo muy practicado ni muy entrenado, ¿no? Una vez que hay de control, solo que, bueno, tiene diferentes win conditions y una de ellas es la de la emisores de serra, que se hace bastante injusta. Sobre todo en Best of One, yo es lo que más recomendaría, porque muchos mazos, ya digo, elfos, goblins, mazos de criaturas de estos planos, grul agresivas, los mazos estos de ganar vidas, contraemisores de serra, no tienen muchas opciones, ¿no? Y son prácticamente una derrota. Así que, bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!